un saludo con la paz del señor amén gracias a mi Dios gracias a Dios bendito gracias a mi Dios gloria a Dios aleluya gracias a Dios estoy esperando que miren las nubes un toque de trompetas que se ha ido al sol las almas que no vine brillaré de ángeles cantando señalando llamándome a ti yo volaré yo volaré allá en infinito allá en las estrellas muertan conmigo yo volaré la gloria eterno la gloria eterno Jesús que vencerá cuando el cielo es mi nuevo hogar yo volaré al sol el sol que no vine yo volaré yo volaré yo volaré Ay, 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 estrella, ay, ay, no vengo, no volaré. En la gloria eterna, de tu luz, en 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 tu luz. En la gloria eterna, de tu luz, en 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 tu luz, Gracias.